Ayer pasé por un jardín Vi muchas flores Y solo pude pensar en ti Que son tantos sueños que partí Y tantas promesas que te hice Pero no me dejaste sentir Solo te pido que vuelvas Quieres a mi lado Si en ti me siento frustrado Porque no te tengo ni Solo te pido que vuelvas Quieres a mi lado Si en ti me siento frustrado Porque no te tengo ni No te tengo ni Solo quiero morir, porque es el amor, porque mi destino se escribió tu nombre No te quiero perder, perdido perdón, por todos mis errores solo soy el nombre Que se río si no cae la lluvia, que es el mar si no tienes sal, que soy yo vida mía si tú no estás Que se río si no cae la lluvia, que es el mar si no tienes sal, que soy yo vida mía Si tú no estás, solo te pido que vuelvas, que regresas a mi lado, si tú me siento frustrado, porque no te tengo aquí Solo te pido que vuelvas, que regresas a mi lado, si tú me siento frustrado, porque no te tengo aquí Porque no te tengo aquí Porque no te tengo aquí También con mi madre del amor, que por esa edad yo sé que mucho se habita Así es la vida, hoy tienes algo y me permite olvidar Muchos recuerdos, tantos momentos, tu amor era mío, era como un libro de cuentos Todo perfecto, nada diferente, que malo, que siempre se llevo y por la mente Tu amor es mío, es como un cristal, tu reto y otro no fue transparente Pero tienes que estar consciente, que no te he dejado de amar Tu amor es mío, es como un cristal, tu reto y otro no fue transparente Pero tienes que estar consciente, que no te he dejado de amar Solo te pido que vuelvas, que regresas a mi lado Si tú me siento frustrado, porque no te tengo aquí Solo te pido que vuelvas, que regresas a mi lado Si tú me siento frustrado, porque no te tengo aquí Yo soy Yomar, Yomar el caballo negro Alcángel, la maravilla Con el que yo bostice con el caballo negro Yomar, T.F. Alcángel de maravilla Eliott, Paco, Cos, White Orega, los de la NASA Los mejores males pinces Alcángel para Por que no te he dejado de amar Por que no te he dejado de amar